Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar en sintonía nuevamente con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, como cada sábado a través de Sol ciento seis punto cinco, la más interactiva del país. Yo tengo mi tecito caliente aquí en sustitución de café que toma la mayoría. Ah, no quiero. Ah, ¿viste? Ah, bueno. Yo me voy con mi cafeína, la necesito, señores. Como debe ser. Sí, necesito esa cafeína. La necesito inyectada. Ay, sí, que me la inyecten, de verdad que sí, porque qué día. Uno siempre como que el sábado, el día de las diligencias y de todas las cosas y uno termina realmente agotado. Así es. Bueno, hablando de ese ánimo que necesitamos, pues hoy vamos a tener una entrega muy especial porque saben ustedes que Radio Fit es un balance cuerpo, mente, espíritu y todo lo que conlleva salud lo abordamos acá. Así que en el día de hoy no será la excepción. Vamos a hablar un poquito sobre conseguir las metas a todo costo. O sea, ¿será que el fin justifica los medios? Esta gente que se obsesiona con los resultados. Vamos a hablar al respecto de esto y cómo conseguir verdaderamente los resultados que nos proponemos de una manera saludable. Quien está con nosotros es un amigo de la casa. Él, pues, es un entrenador mental. Justamente coach en cuanto a la parte de rendimiento de las estrellas orientales, subcampeones del torneo pasado y campeones muy recientemente después de unos cuarenta años en espera. O sea, que la parte mental seguro que jugó un papel muy importante. ¿Y ese bambito que dejaste caer? ¿Ese bambito? ¿Ese venenito ahí? No, no, al contrario. Al contrario, eso es lo que lo hace importante. El hecho de que haya conseguido ese objetivo soñado. Yo diría que más que por San Pedro de Macorís, ya era el país que estaba, ese año queríamos todos que ganaran el terreno. Porque eso le suma al torneo al final, al final le cuenta. Así que, bueno, aprovecho la ocasión. Bueno, concedo la palabra a Yuli. Gracias, Rey. Feliz como cada sábado de estar aquí con el team y obviamente con nuestros invitados de lujo. Hoy tenemos a Dani Ramírez acá, que ya me dejó un poquito preocupada con algo que me dijo, dizque que hay que dar el 300%. Y yo, ¿eh? ¿Cómo así? Decirte eso a ti es bien peligroso. No, ya, ya, ya me asustó. Ya, ya estoy preocupada de verdad que sí. Vamos a ver a qué se refiere él con eso. Chicos, dentro de la presentación de Daniel, es importante resaltar lo que es su área de trabajo porque ahí hay, digamos, ahora mismo hay una especie de moda de que todo el mundo se hace llamar coach. Sí. Y no sabemos bien para qué sirve un coach, qué es un coach, qué debe saber un coach y dónde debe prepararse un coach para poder hacerte coaching. Él es, aparte de coach mental deportivo, es performance coach. ¿Qué significan estos dos términos? Sí, claro. Bueno, ante todo, sí, me siento en casa definitivamente, o sea, que bueno, de vuelta. Yo resumiría la parte de acompañamiento. Yo me certifico en liderazgo de coaching con la ICF y hago una certificación de psicología deportiva con la Universidad del Barça. Ni más ni menos con el Barça. Acompañamiento total. Sí, así. Es una fusión, es una fusión totalmente de acompañar, ayudarte a pensar a esa forma, a esa mentalidad de campeón, que a veces confundimos que todo es talento. Y ahí entra la función, el rol. Combino esto un poquito, claro que sí, a veces con el tema de charlas motivacionales, pero lo más fuerte, el énfasis es a ese acompañamiento, a ese atleta, a esa persona que dice, quiero lograr una meta. Y tengo talento, pero no me conozco qué tanto talento, qué hace falta para yo. Y ahí entran otros rasgos, otras habilidades, comunicación, liderazgo, lidiar con los fracasos, el miedo al fracaso, conceptos de victorias, de éxito, ganar y perder a cualquier costo. O sea, que al fin y al cabo, quizás si ponemos un buen trabajo y enfocado, el talento no es casi necesario. No, yo no llegaría a esa conclusión. Todos tenemos un talento, entonces la fórmula para el éxito es talento más trabajo duro. Primero hay que ser honesto quizás con uno. Ok, yo soy bueno para esto. Totalmente, pero Raymond, diste ahí en el que justo donde en el clavo. O sea, hay que ser honesto. Autoconocimiento. ¿Cuántas veces admitimos, me equivoqué? No, no soy tan bueno, no soy tan rápido, no soy tan fuerte, no soy tan, no soy lo que yo creo que soy. Tengo que ser honesto. Esa mirada al espejo tiene que ser franca. Tengo que verme al desnudo. Yo no soy tan bueno. O sea, me gusta. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? Me gusta lo que veo, sin embargo, no estoy donde yo quiero estar. Ok. Entonces, o quizás no me gusta lo que veo. ¿Qué voy a hacer al respecto? Mentalidad. La mentalidad. En un libro que estoy leyendo que se llama Mindset, la actitud del éxito, te habla de dos mentalidades. La mentalidad fija y la de crecimiento. La fija es la más cerrada, que te dice yo soy así. Le comentaba fuera del aire, creo que no se barremos acá, una anécdota de Charles Chaplin. Chaplin entró a una competencia de imitación de Charles Chaplin y él quedó en tercer lugar. ¿Cómo puede ser? Imagínate. Imagínate. ¿Qué explicar? Nosotros tenemos creencias, pesan mucho las creencias. Ahí tú le sumas muchísimos elementos, hábitos, pero la creencia pesa mucho. ¿Qué tanto estás dispuesto a alterar una creencia? Vas a descubrir algo nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar un tipo de creencia? Que ya venimos, dependiendo de nuestra edad, nuestro hogar, venimos con un molde muy fuerte de creencia. Sí, claro. Entonces, ahí entra el éxito a ganar a cualquier precio. O sea, mi creencia pesa mucho. Entonces, hoy en día, el que cede un poquito, escucha más y dice, déjame ver si yo aprendo algo nuevo de esta persona. Aprendo algo más de la vida. Y abro un poquito mi mente, ahí paso a la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija no me deja crecer. Me parece muy interesante el ejemplo que pones. Me gustaría ver de qué manera lo analizamos en el sentido de qué pasó con Chaplin, que quedó en tercer lugar. Y que pudo haber hecho ese tipo que le ganó al propio Chaplin siendo Chaplin. O sea, que hay del mindset en cada uno para poder. Sí, eso, ahí pueden entrar confianza, sobreestimar, subestimar. Claro, claro, claro. O sea, como dos Chaplines. Yo voy a ganar fácil. Claro. Exactamente. Al final el mensaje no existe una personalidad fija. Es una mentalidad fija o de crecimiento. La forma que pensamos nos determina. Si te lo dices tanto, te lo vas a creer, lo vas a hacer. Tanto positivo como negativo. Pero primero, dijiste la palabra clave, conócete, autocrítico, reflexiona y di en qué soy tan bueno, en qué no soy tan bueno, qué voy a hacer al respecto. Preguntas correctas para que sean accionables. O sea, que no tenemos una personalidad definida por nuestro tanto tema genético como por el entorno. La personalidad puede variar y ser evolucionada. Y cambiando. Claro, pero pesa el factor creencia. Imagínate nosotros niños y lo que se ve en casa, esa creencia pesa, esa costumbre pesa. Ya cuando somos adultos, un molde, como cuando tú pones un molde de hielo en el freezer. Va a coger esa forma. Lo dejaste días, años ahí, coge esa forma. Se puede romper, tú le echas agua y cuando se fueron, pero toma su tiempo y disposición. Estás dispuesto a cambiar. Hay una frase buenísima que dice, esa voz interna y tiene que ver mucho con la escucha, pero tienes que escuchar tu propia voz. O sea, dite, pero sea honesto. O sea, sí, sí, hace falta cuando estamos compitiendo, buscando una meta en el área de fitness. Es bueno tener esa ambición. Lo voy a lograr, pero conócete para que tengas paciencia. Puede ser que lo que le toma a uno un mes, lo que te toma a ti, Raymond, a Giselo, a Yulisa, te toma un mes. A mí quizá me toma tres meses lograrlo. A la hora de conocernos, ¿cuáles son los puntos que debemos enfocar primero? Hay conocer en 360 grados. Física, fisiológicamente, hay que ir a un especialista, a un médico, dime cómo está mi corazón, cómo están mis hormonas, cómo está la tiroides. O sea, para ver cómo voy a responder. Si quiero es rebajar o aumentar peso. La meta que sea. Yo trabajo mucho con los atletas. No es arrancar a lo loco, a ciegas. No, no, no. O sea, puede dar resultados, pero no tus expectativas. Ese es como el factor físico. Esa es parte que me preguntabas al principio, Giselle. Tengo que alinear expectativas con la persona que se dirige a mí. Que me dice a mí, Dani, yo quiero ser Grandes Ligas. Yo manejo muchos peloteros. Quiero ser Grandes Ligas. Si eso suena bien, un sueño. Háblame de ti. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? Y de repente le pueden decir que no, que no tiene la capacidad por X o por Y de llegar ahí. O te pongo en el mapa. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está tu meta? Y eso quiere decir factor tiempo, proceso. Me gusta la frase de que lo más bonito, lo más importante normalmente está en el proceso, en el camino. A veces el camino es más bonito que el destino final. Vámonos a Punta Cana y te fijas en el trayecto. Te aporta más. A mí las vaquitas, el caballo, la finca, la color, las nubes. Bueno, cuando se trata de lograr una meta, por ejemplo, ganar una competencia o ponerte en forma, ese proyecto, ese trayecto se vuelve un poquito desesperante para mucha gente. Paciencia es clave. Key. Keyword. Así es. Pero también, como dice Dani, se puede disfrutar el proceso porque cuando tú bajas cinco libras y te sirven los jeans que tú tienes tiempo ahí guardado que ya no te servían, pues también es un poquito disfrutar eso. Es decir, logré un pequeño. Tengo un pequeño logro. Yo soy más del team. Háblame de cómo pedí. Claro. Exacto. Pero ese es el resultado. Y el team me siento contenta si tengo el resultado. Exacto. Correcto. Pero ¿cómo voy a averiguar el paso diez? Si no del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está el problemita. Entonces, ahí entra la paciencia, ahí entra hábitos. Creo que ahí intercambiamos ahí un poco, Giselle y yo, el tema hábitos me fascina porque hábitos, todos tenemos un hábito. Entonces, escuchamos el mejor ejemplo. Analogía se puede hacer es cuando hay una adicción. O sea, no se le dice, elimina el hábito. Sí, déjalo. No debería decirse. No, no es elimínalo, sustituyelo. O sustituyes un hábito. Me gusta, por ejemplo, consumir drogas. ¿Cómo sustituyo ese hábito por otro? Que me vaya a satisfacer igual. Bueno, no es mi área, verdad, de expertise, pero definitivamente la forma de pensar sí entra ahí. O sea, tú quieres dejar, mirar en el espejo, te gusta lo que ves en el espejo, te aseguro que la respuesta va a ser no. Si es hipocresía, sería mentira. Porque si hay un adicto del crack, no soy, repito, experto, pero ya uno lee mucho, no me va a gustar lo que veo. Y lo he intentado un millón de veces, Giselle, no lo puedo dejar. Porque estoy siendo radical. Quiero que lo elimines. Si tengo siete años, es como el mismo molde que hicimos ahorita, entre las creencias. Ahí funcionaría quizá ir poco a poco desmontando ese hábito, como en otros casos. Adrenalina, que es lo que necesita esa persona. Adrenalina, se sienta, ilusión, adrenalina. O sea, tú tienes que buscar un sustituto a eso. Y los terapeutas, los especialistas en el área, es lo que buscan, un sustituto. Por eso te dicen, ay, cayó otra vez en la droga. Es que él no la va a dejar. Necesita un estímulo similar por otro tipo de actividad. Exactamente. Al final volvemos a la palabra clave que dijiste tú, Giselle, ahora hace un ratito. Resultado, yo quiero bajar 50 libras, pero empiézame con cinco. Sí, las cinco quizás no se sienten tan chulas como las 50. No, no son tan motivadoras, pero para allá voy. Me estimula, el cerebro te manda el mensaje correcto. Uf, lo estoy logrando. Poquito a poquito. Paciencia es fácil decirlo aquí, aire acondicionado, pero paciencia es un regalo. Entonces... Dani, si tú tienes a un atleta que se llama, por decir cualquier nombre, Giselle, que come chocolate de noche te da a costar. Por decir cualquier nombre, tú sabes, ¿no? ¿Cómo va a desmontar ese hábito? ¿Cómo va a desmontar ese hábito a este atleta? No, a mí no, a ese atleta que se llama Giselle. Ananca, autocono... Tienes que conocerte porque a mí... Conozco que me gusta el chocolate. Me puede engañar a mí diciéndome que no vas a comer chocolate, pero al final es conocimiento personal. No me estás engañando a mí o a tu nutricionista. Te estás engañando a ti. O saboteando, vamos a decir. El famoso autosabotaje. O sea, y quizás yo no creo en lo radical, en nada en la vida. En lo radical yo no lo creo. Entonces quizás si estás comiendo la barra y media de chocolate, vamos a empezar con dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos. Vamos a dosificar porque no vas a eliminar el hábito. Si el chocolate te gusta, yo no te voy a decir, ya no te gusta el chocolate. Cambiarlo por otro hábito. O sea, quizás hay un especialista, un desconocido, lo que... Un hipnótico, ¿no? Exactamente. O a partir de hoy comes queso, no chocolate. O sea, pero sí, es, pero mentalidad. O sea, en algunos casos no es cambiar el hábito, es reducir quizás la potencia del hábito. Sí, al final tú supones tu cerebro a trabajar a solución, mentalidad de crecimiento. Solución, tengo un problema, sí, no lo ignores, lo vas a hacer al respecto. ¿Qué voy a hacer a partir de ya, ahora, en los próximos 15 minutos? Para evitar el tema de procrastinación. O sea, ¿qué yo voy a hacer ya en los próximos cinco minutos? En mi día, ¿qué yo voy a hacer diferente? Para eso, porque tenemos, estamos bombardeados para pensar negativamente. Tenemos cualquier excusa para pensar negativo. Cualquier excusa. Gasolina, las enfermedades, ¿qué es lo que me va a tomar? El tiempo que me va a tomar, el tapón que no espera allá afuera. El cerebro se inclina a eso. Claro, es lo más fácil. Es lo más fácil decir en todo el idioma, yo no sé. No, 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 no. Él no lo so. I don't know. I don't know. Y no sé. O sea, es lo más fácil. Todo el mundo se lo sabe eso. Eso es todo lo no, 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 tan ahí en la boca pintado. Es muy fácil decir, yo no puedo. Es muy fácil decir, yo no sé cómo hacerlo. Yo no soy tan fuerte, no soy tan rápido. Entonces, vamos a ir, no lo eres. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pues, Dani, ese es un hábito también que hay que cambiar, porque, por ejemplo, incluso cuando uno, se supone que cuando uno habla con los hijos, siempre hay que eliminar esa palabra primero, no, no hagas esto, no te jondeé por ahí, como el caso de Miranda, ¿verdad que sí? Las Miranas. Sí, aquí tenemos un par de chiquillos peligrosos. En vez de no enseñarle quizás las consecuencias. Las consecuencias o, por ejemplo, sustituir esa palabra. Es decir, no, no hagas eso. Mira, si haces eso, tiene tal consecuencia. Entonces, pero es súper difícil, incluso para nosotros como padres, desmontar, como tú dices, esa palabra, no, la negatividad siempre nos acompaña. Lo voy a incluir ustedes, yo soy mayor que ustedes, ¿verdad? Pero somos una generación del miedo, generación del no. No se puede porque no se puede. ¿Por qué no? No me pregunten, es el no se puede. Hoy está el tema de que todo es equilibrio, porque no es que es perfecta la generación ahora, los tiempos de ahora, pero la comunicación se promueve más ahora que hace. Tú pregunta ahora por qué. Nuestro hijo me preguntan por qué. Yo le pido la opinión a mi hijo, aunque al final yo tomo la decisión final, pero yo pido su opinión y quizá me termina convenciendo, pero normalmente la autoridad soy yo. O sea, pero tengo que escuchar su opinión porque yo algo aprendí. Darle esa razón que antes quizás los padres no daban. Sí, porque yo dije que no. Exactamente. Y en esas conversaciones sale el éxito y fracaso. Eso que estamos hablando ahora se siembra ya. O sea, yo voy a lograr cosas a cualquier precio. ¿Cómo así? Cógelo con piso. Suena chulo, ambicioso. Me gusta. Va a ser resiliente, trabajador. Pero ojo que significa cualquier precio, porque si yo voy a rebajar a cualquier precio, quiere decir que voy a hacer cosas de medicamentos o algo que no. Abajos. Abajos peligrosos. Abajos peligrosos. Abajos también. Porque si mi cuerpo no puede funcionar de otra forma, ¿es válido usar una herramienta? Sí, pero depende de la herramienta. Vamos a ver cómo equilibramos esa balanza cuando regresemos a la pausa porque tenemos dos extremos aquí. Claro que sí. Yo tengo también otra pregunta. Ahí difiero de Dani. A cualquier precio es válido siempre que tú no le hagas daño a alguien. Yo pienso que sí. Te puede hacer daño a ti. Le agregaste una colita interesante a eso. Está bueno. Si tú no te pones así, no lo vas a lograr. Es así. Todo en la vida es difícil. Muy difícil. Llega a una parte subjetiva, claro. Estoy de acuerdo. Yo agregaría ahí también siempre que no te hagas daño a ti. No te hagas daño. No tiene nadie. Porque voy a rebajar a cualquier precio. ¿Qué? Voy a aumentar masa muscular a cualquier precio que lo compensa. Vamos a ver con el precio. Entonces, sí. Vamos a ver. Ya volvemos. Quédense con nosotros porque al regreso también, por supuesto, abrimos las líneas para que ustedes hagan sus preguntas que estoy seguro que tienen muchas metas. Por ahí viene el dos mil veintitrés. Ya casi. Así que hay que ir mentalizándose. Ya venimos.